acá estoy con una honda cg 125 del año esta vez creo del 78 y vamos a ver si le podemos atar un encendido de los modernos pero miren con lo que me encontré acá si puedo ponerle luz a esto y acaba el extrator enroscado y ya cuando desarme vi que el volante está todo pasado le pasó una emoladora allí y no sólo eso que se ve que le dieron tanto martillazo al cigüeñal allí en la punta de cigüeñal para sacarlo que rompieron la rosca o sea que tengo todo el pastel la rosca rota el extrator que no lo puedo sacar y se ve que esto acá era porque soldaban un extrator acá y lo empujaba bueno yo ahora voy a hacer lo mismo y para atar el otro el otro encendido y aquí ya me hice la mitad del trabajo ya lo tengo hecho acá un caño con una tuerca del tornillo y ahora vamos a soldar esto ahí para poderlo sacar pasteles que uno se agarra que no sé ni porque se agarran pero está ahí estamos peleando el rato con esto bueno ahí ya soldé así que ahora vamos a probar para sacarlo vamos a agarrar el aguantador y vamos a ponerlo ahí bueno vamos a ver ahí se afloja o no afloja es que otra forma para sacarlo no hay porque agarrar con un trator aparte del volante no va más así que si lo rompemos no pasa nada bueno está clavado por lo que ve mira bueno partido que era fácil se está complicando vamos a hacer un poquito más de fuerza ahí vamos a sacar el teléfono acá para que no se caiga bueno ahí aflojó a ver que hay acá atrás ahí está está feo esto che se nota que tiene cerca de 50 años todo vamos a tratar de adaptar ese encendido allí ya les muestro lo otro que puse ahí así que vamos a poner este encendido moderno que es una moto china como pueden ver sacamos ese y ponemos este de bobinas radiales esto es lo mismo lo único que tenemos que modificar es la tapa si bien poner del modelo nuevo o si no la tapa vieja cortarla para poner este muchacho ahí y después el volante el que hace juego con ese estator es este que este ya no vamos a tener problemas tenemos la pista sana del estator y lo vamos a poder sacar sin problema y el mismo con así que eso y ponemos toda la instalación eléctrica también de la moto nueva y pasamos una moto del 78 a electrónico y 12 volt para que funcione todo correctamente lo único endémico que tiene esta moto es la pérdida de aceite que generalmente es por el orrin de este de ese coso que no hay muchas formas de solucionar hay mil millones de recetas pero ninguna digamos del todo efectiva siempre algunas duran más otras un poquito menos pero está el problema de ellos por eso después las motos más modernas hicieron que el encendido estuviera en baño de aceite así se ahorran la pérdida de aceite de acá la del retén la del orrin de la tapa al encendido esto va acá atrás me cae acá un retén y el orrin ese puede perder por el orrin puede perder por el retén y puede perder por el eje largo de leva y está ahí a meter todo un baño de aceite esto se ahorraron todas esas pérdidas de aceite si hay pérdidas de aceite ya queda ahí después puede perder aceite por el tapón del del filtro de aceite que va allí abajo y después por el retén del piñón o por el retén del eje de la patada de cambio o sea que acá pérdidas de aceite en esta moto pueden tener uno por acá dos por acá tres por acá cuatro por el ring cinco por el retén y seis pérdidas de aceite pueden tener fácilmente en esa moto un lote de puntos que hay que tener en cuenta para eso bueno ahí ya tenemos ya puse la platina nueva, moderna allí cambié los tornillos tenía unos phillips por una cabeza plana de 10 milímetros en realidad llega a cabeza 8 con rosca 6 milímetros pero está era lo que tenía y acá cambié los rim puse los rim y acá le puse esta chapita ¿para qué? para que el eje del árbol de leva no se mueva haga esto así y hace que se gaste el aluminio y se gaste el rim y dura un ratito eso lo mantiene un poco quieto y hace que el rim aguante un poquito más allí o sea que demore más perder aceite tal y de ahí ya tenemos la batería puesta allí en el cajón y eso tenemos que poner el chicote nuevo el CDI un regulador de voltaje bocina 12 volt las lámparas todas las lámparas 12 volt también y acá está el volante falta poner la chaveta allí poner acá ahí está no jode más ya puse el regulador puse acá la bobina el CDI acá está el destellador ya le puse el destellador acá ya hice la ficha para el bulbo de freno ya tengo atrás todo hecho también acá para el farol para el señalero y ahora tengo que hacer acá adelante tengo que acomodar tengo esta la ficha de estas bananas y tengo que acomodarla para estas de encaje de los zócalos así que estoy en eso y ya está y los tableros esto tengo que también modificar porque tengo los tableros original modificarlo para allí pero ahí estoy con esa con ese con ese changuito bueno ahí ya está terminada toda la adaptación acá pusimos la llave de contacto vamos a poner contacto ahí tenemos la luz de punto muerto ahí cuando ponemos el cambio se apaga señalero izquierdo ahí prenden el tablero prenden acá adelante allá atrás para el otro lado allí tenemos el derecho derecho allá adelante y ahí el tablero nos marca ahora vamos a prender posición ahí tenemos posición en el tablero ahí tenemos la luz corta luz larga y atrás tenemos la luz de posición y luz de freno acá delantero el de este bulbo acá como pueden ver y después del otro lado el de freno de este lado y que va acá abajo allí allá atrás ah y lo otro que nos falta bocina ahí está está todo los condimentos ahora lo que nos falta fijarnos a ver si carga la batería si está cargando la batería vamos a bajarla allí acá me falta poner la tapa porque la tapa de ella para poner la original hay que cortarla muchísimo y no no sé si no se agujerea así como traeré esa y vamos a bajarla ahí vamos a bajar la moto vamos a prenderla a ver como arranca falta el tanque no? pero el carbón está con nasta la pata me parece que hay que acomodarla porque se toca abajo bueno ahí vamos estamos en opa no enfoque 12 a 68 opa ahí te enfoque ahí bueno y ahí como ven está cargando perfecto o sea que tenemos todas las luces todo en 12 bol cargando todo espectacular bueno espero que os haya gustado esto es una leve y como se dice muestra de cómo se puede adaptar un Honda viejo de posterior o sea anterior al 80 y ponerle todo lo lo moderno para incluso se pueden poner luces LED y todo queda espectacular bueno gente aprieten todo allá abajo y nos vemos en un próximo próximo